El día de hoy se pide por la cicatriz y por los oros, y por la cara de un dolo Es muy tarde que se dibuja el protocolo como el chiste pilar para lo que haces todo Aquí no voy a entrar, si no estoy acostumbrado, y si no lo tomas esto Te vas mojando de su papo, vas a parecer un viejo trazo, y subo la pared y te escapo La verdad es que ahora mismo me encuentro flaco, así que No te llevo el robo, estás mirándolo con la cara de oro Ya que un pato marceliano quiere ir a un poco de la gina, una misa muy gran vida 2005, el año de enero, que más te va a buscar el calencierro y abando un hierro Vamos a montar en un caso, que se le dan un pollo que no me queda el misterio 2005, el año de enero, que más te va a buscar el calencierro y abando un hierro Vamos a montar en un caso, que se le dan un pollo que no me queda el misterio